Estamos en comunicación, en contacto con Agustín Ronconi de Arbolito para mí es un placer volver a hablar con vos habíamos hablado hace muchos años que venimos hablando con vos y con estas llegadas, idas y venidas de tantas veces de Arbolito a la ciudad de Rosario Agu, bienvenido a Rosario y bienvenido a Deyagú nuevamente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, contento, contento de este año tan especial de estar celebrando 25 años y poder ir a visitarlos nuevamente Qué banda linda la que tienen, mirando en perspectiva para hacer esta nota es una banda que mantiene las raíces del folclore argentino pero también que levanta un poco la bandera de la conciencia social y son dos fusiones que hoy por hoy a veces sentís que se pierden un poco ¿Cómo es mantener las dos banderas en alto en la música de hoy y en la velocidad de la música de hoy? Sí, es raro, para nosotros es una filosofía de vida, digamos, una elección no es que nos tenemos que esforzar para mantener esta línea que marcás siendo una generación que crecimos escuchando rock y mucho rock en inglés como música de alguna manera con la que crecimos con la que nos identificamos culturalmente obviamente con el rock nacional también ya es un folclore más, el rock nacional y descubrir el folclore gracias a estudiar música porque no existía más que algún que otro disco, digamos, en casa ninguno venía como de familia, ni de folcloristas ni de... se escuchaban más otras músicas descubrir ese folclore, enamorarnos de la música nuestra de nuestra raíz, todo eso a la par también de enamorarnos de nuestra historia latinoamericana de nuestras luchas, de nuestras luchas de liberación somos un suelo que constantemente está en una lucha de liberación en distintas formas, ¿no? porque seguimos siendo un territorio lamentablemente dominado económicamente y en muchos aspectos hasta políticamente entonces siempre estamos en una constante búsqueda de reafirmarnos como latinoamericanos de buscar un camino de independencia verdadera todo eso se conjuga con una... no una decisión, con una necesidad de expresarnos a través del folclore también de verlo como nuestra raíz y entonces se da naturalmente esa unión de un pensamiento con lo artístico también creo que llevar el folclore o darle un color al folclore en lugares en los que por ahí no están teniendo en cuenta perdí el audio la folclórica creo que aporta aporta eso, ¿no? llevarle al que no tiene el oído tan acostumbrado al folclore o que no se copa tanto llevarle una propuesta en la que mirá mirá lo que podés hacer también con el folclore que está bueno y sin querer es como una especie de militancia algunos nacen en el año 97 si mal no recuerdo y en esa época era todo en CD como acá como los que tengo acá atrás y hasta cassette no los tengo expuestos pero también tengo y vinilos hoy por hoy la música cambió su formato y cambió la forma de escuchar música también y de sacar música también porque ya es todo de manera digital no necesitas sacar el disco completo podés ir sacando por tema y eso por ahí me remite un poco al antiguo EP chiquitito que salía el vinilo chiquitito del EP de difusión pero hoy es todo de manera digital ¿cómo se llevan ustedes con esta nueva forma de presentar la música en sociedad? la verdad que muy bien hay que pensar que que poder sacar al mundo una canción que quizá con la experiencia que tuvimos en pandemia de no poder juntar no poder ensayar no poder ir a un estudio y con un micrófonito una compu dándote un poco de maña podías producir música ¿no? en mi caso bueno yo me encanta grabar me dedico a eso a producir entonces casi como que que fue un disfrute armarme el estudiecito en el fondo con los equipos que tenía en el estudio y poderme a jugar a producir y poder hacerlo bueno de alguna manera colectivamente con la banda hicimos tres canciones inéditas en pandemia sin ensayar y eso hacer viste subirlo a una plataforma y que de repente esté editado y hacer una portada y que ya esté editado ¿no? algo sin pasar por por la fábrica ni por meterse en tremendos gastos y lo que fuera yo creo que he soñado poder producir música desde artesanalmente y sacarla y editarla obviamente que que pudimos recuperar la posibilidad de volver a los estudios ahora estamos grabando como como nos gusta grabar pero pero tener esa posibilidad de llegar en poquito tiempo a tu público y y hacerla viajar esa música por plataforma yo creo que es fantástico ahora nosotros somos de una generación que crecimos como decís escuchando vinilos escuchando los compas con el lado A el lado B esos compilados que nos hacíamos en cassette también este y el y el tiempo que tiene el disco el clima que tiene el disco la el lugar al que te lleva una banda un artista con un disco es algo que se perdió de alguna manera hoy ¿no? por lo menos ves a los pibes escuchando música y y escuchan canciones se arman sus sus playlists con las canciones que les gustan y a mí la verdad que a nosotros digamos como banda nos gusta mucho el clima de un disco esa esa casita que uno construye en donde hay distintos colores distintas energías distintos momentos no todo es fuerte y al medio buscando el hit sino que a veces hay alguna canción que es un poco más interrespectiva más loca en la sonoridad tempos lentos eso el disco te lo permite entonces estamos volviendo al disco nosotros ahora estamos lanzamos dos canciones ya las editamos como simples que van a ser adelanto del disco pero pero vamos a hacer un disco más con esos formatos esos climas el ritual que tiene el poner un vinilo el sacarlo el ponerlo el poner la púa el ver un poco la gráfica el repasar la letra mientras se está escuchando el disco y la gráfica que tiene todo un disco sea en vinilo en CD o en el mismo cassette que a veces los cassettes vos abrías así y decías una cordillona tremendo era una lista sábana era más o menos una cosa así se extraña por lo menos a los que nacimos con eso y nos criamos con eso se extraña es mucho más expedito quizás lo digital porque lo pusiste no necesitabas cargar un mp3 en la compu con las canciones que vos querías o los discos que vos querías ahora pusiste spotify y lo tenés al toque pero sigo extrañando esto que tengo acá atrás y lo sigo utilizando lo que tengo ahí atrás si incluso el formato físico el tenerlo en la mano en el objeto le da como un valor un peso en qué lugar de tu casa ponés el disco ponés a la vista el lomo que se lea el amor que tenés por ese a mí me da un poco de vértigo y temor que todo el trabajo que hay detrás de una canción las horas de ensayo de grabación de laburo de mezcla de profesionales laburando una canción se pierden un mar de numeritos digitales donde está eso ahí guardado y me da como cosita de que se le pierda valor en una nube que ni siquiera es nuestra Agus en una nube que ni siquiera es nuestra sí y bueno y también con esa cosa tan a veces ingrata de las vistas de las vistas que suman y reproducciones se pone todo en una especie de cosa competitiva que a veces sin querer uno se arrastra hacia ese lugar y perdés el valor que tiene lo que estás escuchando que es lo importante es lo que suena igual Agus son una banda muy comprometida con lo social con todo y preguntarte que les llega a ustedes del ecocidio grande que estamos viviendo acá en Rosario con el ahogo que estamos viviendo con la quema de islas en Entre Ríos con la cantidad de animales muertos que estamos viendo por redes sociales y demás ¿qué les llega? ¿cómo lo ven? ¿cómo se ve allá? bueno acá si vos prendés un poquito los informativos bueno se habla de uy está llegando el humo a Buenos Aires bueno que la niebla que el olor que cosas pero no se habla en profundidad y por qué ese es el tema ¿no? que 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 estamos inmersos en un sistema en el que la importante es la productividad el crecimiento y eso pero pero se habla muy poco del daño que hacemos de a nuestro a nuestro hogar que es nuestra la casa de todos y es más fíjate donde queda ¿no? la el 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 sentimiento de de Pachamama de madre tierra de pueblos originarios ¿no? el daño que le hacemos este ya ni siquiera podemos pensar a futuro bueno cuidarnos la tierra para para generaciones venideras para para que podamos seguir cultivando para que podamos seguir produciendo alimento que es necesario pero de ahí a la vez a a pensarnos realmente más a futuro ¿no? y el daño que le hacemos a a a nuestra tierra no está tan lejos esa esa discusión y es es tremendo es tremendo porque es es insaciable ¿no? es estamos vivimos en un sistema digamos capitalista donde nos regimos por por la ley del mercado y y a cualquier precio y me parece que está en nosotros digamos ser conscientes de que podemos elegir nosotros nuestro propio sistema de vida de cómo alimentarlo de de cómo generar recursos energéticos y y y y y alimentario ¿no? o sea podemos inventar nuestro nuestro propio modo de vida estamos tan lejos de de pensarnos de ese modo son pequeñas pequeñas semillitas ¿no? en la economía popular en la gente que está generando conciencia a través de las semillas de las semillas nativas hay mucho si juntáramos todas esas pequeñas experiencias de alternativas a que nos rige el mercado creo que podríamos tener una vida mucho más sana más tranquila más 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 linda más igualitaria y y bueno ojalá ojalá podamos en algún momento pensarnos desde ese modo el año pasado también hubo tremenda cantidad de incendios intencionales ¿no? este es es tremendo es tremendo lo que lo que se está viviendo y parece parece una provocación que que cada vez que se pide una ley de humedales y que se pide el basta se ha aumentado la intoxicación de con el humo un 40% más de lo que ya nos venían intoxicando se están matando una cantidad de animales y una fauna impresionante tenemos el 25% de humedales del país acá y lo están quemando y no sabemos por qué y nadie puede hacer nada y es tremendo es tremendo que nadie tome conciencia de pensar no en nosotros como nosotros pero sí pensar en tus hijos en tus nietos que es lo que te va a hacer tener aire como decía uno de los carteles el fin de semana hubo una convención de cómics acá en Rosario y la consigna de la convención con todos esos chicos era la ley de humedales y el ecocidio y uno de los carteles que me quedó grabado en la cabeza no hay planeta B y es verdad y es verdad totalmente sí así que bueno yo creo que concretamente tiene que ver con con el capitalismo o sea el capitalismo no regulado porque está bien nos tenemos que conformar que otro sistema por ahora no va a mediano plazo parece que no vamos a poder aspirar quizá un capitalismo social un poco más social donde se reparta un poquito más esa es la puja hoy los dos modelos el neoliberalismo por un lado expresado por la derecha política y un capitalismo un poquito más social de los sectores más progresistas y popular parece que de ahí no nos podemos correr ¿no? es como que ¿y por qué no? si somos es cuestión de pensar nuevas formas si no se lo regula al capitalismo se morfa a sí mismo es un niño caprichoso que el tema está en la cantidad de matanza que se lleva todo esto es como la evangelización cristiana en su momento ¿viste? acá no importa qué carajo matás acá importa el fin y en el medio estamos matando un montón de cosas que nosotros vamos a necesitar a futuro porque las plantas las vamos a necesitar los animales son necesarios por algo están en este planeta y no está bueno todo eso no, no, no se piensa solamente exportar y hoy exportar soja y a cualquier precio y territorio incendiado territorio que queda habilitado para el cultivo para el monocultivo y bueno de alguna manera hay que generar conciencia frenarlo hacer todo lo posible denunciarlo como bueno como se está haciendo ahí como están haciendo ustedes allá y a nuestro modo en canciones tratamos también de acompañar eso Agus llegan este 19 de agosto ya pasado mañana ahí estamos a la ciudad de Rosario al CC Güemes festejando 25 años si yo te hago mirar para atrás estos 25 años que que ves en evolución que imaginaban llegar hasta acá imaginaban 25 años de arbolito como lo ves no la verdad que es es increíble pensar el camino recorrido jamás no se hubiésemos imaginado llegar al lugar en que llegamos con la música la cantidad de no sé de gente que admiramos de artistas o luchadores luchadoras que nos con las que hemos caminado la verdad que es un es un regalo hermoso que nos dio la música quizá desde esas primeros pasos con llevando contando la historia de arbolito por distintos lugares distintas escuelas barrios las andanzas con el querido Valdo Bayer proponiendo cambios de nombre de calle de genocida por nombres un poco más más lindos más representativos de sus lugares todo eso nos llevó a conectar con un montón de gente muy valiosa y aprendimos un montón en todos estos años nos hicieron parte de sus luchas fábricas recuperadas bueno movimientos desocupados en fines de los 90 o ya populares comunidades de pueblos originarios bueno derechos humanos madres abuelas hijos siempre estuvimos ahí caminando juntos docentes la despensa de la escuela pública siempre nos ha llevado a participar de recitales en Plaza de Mayo multitudinarios increíbles como fue la marcha federal más de una vez bueno muchas cosas soñadas y desde desde lo artístico tocar tantas veces en en el festival de Cosquín que es el festival más importante del folclore nuestro ese nervio de ese escenario que cuando gira el plato que siempre parece que ya estás canchero el año siguiente y te vuelve a agarrar el cagazo ahí cuando se gira el plato y bueno todas esas cosas muy lindas y ese reconocimiento de haberlos aceptado también como banda de rock y folclore que costó un poco abrirse el sendero que nos hayan hecho ese lugarcito para para estar y compartir también con artistas de los cuales aprendimos un montonazo que fueron referentes compartirlo de igual igual la verdad que estamos más que agradecidos digamos de todos estos años Abus ¿con qué shows se encuentran los rosarinos este 19? bueno para empezar vamos a estar compartiendo con Homero Chiamarino un músico que queremos mucho tremendo musicazo va a haber algunos invitados más también y allá vamos con algunas canciones que de esas con las que arrancamos algunas canciones viejas que estuvimos tocando incluso ahora el sábado pasado en el show que hicimos en Capital después esas canciones que hace años que no las podemos correr de la lista que son canciones titulares que van al frente con todo que nos representan muchísimo y algo de lo nuevo también así que va a ser un show lindo hace mucho que nos vamos para allá y estamos con todas las pilas si es verdad me había puesto a pensar cuál era la última vez que habían venido y digo pasó tiempo loco claro pasó la pandemia en el medio también que es como que viste se sentió la computadora en dos años de decir pasaron dos años ya de las cosas claro parece que en esos dos años no cumpliste año no no es como una cosa rarísima fue esto pero bueno sirvió por ahí para para que la madre tierra también respire un poco de nosotros que también lo necesitaba si tendríamos que haber aprendido un poquito más porque fue como fue como un algo de esperanza cuando se comentaba que los animales empezaban a ocupar lugares nuevos en las ciudades empezó a haber más pájaros ese haber parado la pelota fue algo muy lindo yo por lo menos creí que va mucho que iba a dejar alguna enseñanza eso un poco en la última canción que acabamos de sacar se llama todo igual expresa un poco eso ese sentimiento es un tema que post pandemia en el que creíamos que podíamos cambiar algunas cosas y la verdad que no parece es como el regalo de navidad cuando vos esperás determinada cosa y te llegan las fibras fue más o menos ese tipo de desilusión la que vivimos varios el decir bueno que bueno mirá se empezaron a limpiar un poco los ríos mirá hay desfines en tal lado empezaron a agarrar en el Machu Picchu un montón de animales empezaron a salir y después volvemos nosotros el quilombo del mundo somos nosotros no te queda otra cosa para pensar no te queda otra cosa para pensar pero si somos nosotros en este sistema económico que vivimos porque el ser humano es un animal más un ser viviente más de la tierra y los pueblos originarios no han causado jamás el daño que causan y hoy el sistema de vida totalmente armonioso con la naturaleza del hombre es un sistema occidental capitalista el que lleva a la explotación desaforada de los recursos naturales y el daño el sistema sí digamos porque hay que ir más allá del capitalismo es una cuestión también de la productividad podríamos vivir de una manera planificada un poquito más tranquila y saber y guardar para el futuro como si hicieron siempre nuestros pueblos originarios sobre todo de acá los latinoamericanos sin saber demasiado sin ser un estudioso si uno estudia un poquito cómo vivían los incas cómo vivían los mayas en ciudades pobladas inmensas con con una gran un gran desarrollo este científico y el estudio de de la naturaleza y del cielo y de los astros y de una manera así muy muy profunda por qué no retomar un poquito por ese lado creo que nos vendría bastante bien coincido Abus invitame a la gente de la ciudad para este para este 19 para esta gran fiesta de 25 años de arbolito bueno amigos y amigas de Rosario estamos con muchas ganas de encontrarnos así que este viernes a partir de las 20 horas se abrían las puertas del Centro Cultural Güemes para compartir una linda noche de canciones y celebrar ahí la alegría de estos 25 años de camino así que nos vemos ahí Abus muchísimas gracias por la nota un placer volver a hablar con vos nos vamos a estar viendo el 19 en el show gracias Nico nos vemos el viernes nos vemos un abrazo chau 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 chau